10, lo que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes Ocho, chocas con la verdad o finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor, hace aún falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambió la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las seis No me agradan tus detalles Cinco, a esta altura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor, no hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el contero regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el contero regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el contero regresivo Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos dos Aquí empezó el contero regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos dos Y cuando llegue a cero Ni me quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos dos Cero